A todos los que quieren quitarnos la diversión tenemos algo que decirles, sin ofender. Solo como amigo y al que enciende las luces del bar, si te aburre, mándalo a tomar pasta y vierte. La abuela del caos presenta Peña DJ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!